¡Suscríbete al canal! Tengo muy limitado mi espacio en el teléfono, solamente me voy a limitar a decirte tres aplicaciones de las cuales solamente voy a utilizar una en el tutorial de instalación. La primera es Mega, la segunda es Mediafire y la tercera es Google Drive. Estas tres aplicaciones que te van a ayudar para que tú puedas salvar tu progreso sin ningún altercado, sin ningún inconveniente y lo puedes tener incluso en la mano. Dado que mi capacidad de memoria en el teléfono no es lo suficientemente grande como para poder darte un ejemplo de los tres, voy a hacer solamente un ejemplo utilizando lo que es Google Drive. Pero si ustedes quieren saber cómo se hace el proceso en Mediafire y en Mega solamente comenten acá abajo cómo se hace y yo los voy a instruir para que ustedes puedan salvar su progreso y no tengan ningún problema. Así que eso sería todo por mi parte, nos vemos en el tutorial de salvado y espero que les den like, comenten, comparten y suscríbanse. No se olviden de desactivar la campanita de notificaciones para cuando yo suba un nuevo video les llegue en la palma de su mano. Y obviamente esto ya es fuera del video. Muchísimas gracias por levantar este canal, estamos cerca de llegar a los 300 suscriptores. La meta era llegar a los 500 antes del fin de año, pero por lo que veo va a ser imposible. Así que mientras lleguemos a los 300 suscriptores a final de año, todo está super chingón. También les recuerdo que posiblemente la semana del 30 de noviembre no haya video, así que estén al pendiente. También te recuerdo que tienes que votar en el último día, en los últimos días de esta encuesta de Dream Mix Soccer Classic. Debo volver a hacer un informe para Dream Mix Soccer Classic. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción para que votes en el video que te voy a dejar. Y pues solamente eso sería todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video. Chao. Es esta que estás viendo aquí. Google Drive es como la parte, es como una nube donde puedes guardar tus archivos. Pues eso ya seguramente lo sabes, no tengo por qué explicártelo, ¿ok? Bueno, te dije en la introducción que iba a ser algo más o menos similar con lo que es Mega y Mediafire. Así que bueno, yo por ejemplo voy a utilizar en este caso Google Drive. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos primero a nuestro explorador de archivos favorito Z Archiver. Que tenemos aquí en el escritorio luego luego. Y bueno, vamos a buscar la carpeta Android. Carpeta Data. Y aquí tenemos luego luego la carpeta del juego que es com.firstouchgames.dlc3. Muy bien. Voy a hacer primero, antes, una cosa que pues obviamente nos va a ayudar para que el archivo sea menos pesado. Que es lo siguiente. Voy a eliminar el archivo caché. Lo borramos. Borrar. Sí. Bueno, y una vez hecho esto, pues vamos a tenerlo solamente en nuestro progreso. Y esto pues obviamente es mío, pero es un hack, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a seleccionar el archivo. Mantenemos el click. Y lo vamos a comprimir a .zip. Se va a comprimir nuestro archivo y lo vamos a buscar. Lo tenemos justo acá abajo como un archivo aparte. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo volvemos a seleccionar. Mantenemos el click. Y le vamos a dar en compartir. Le damos compartir. Y vamos a buscar nuestra opción que nos diga. A mí, por ejemplo, me tiene que salir aquí todas las aplicaciones compatibles para salvar este progreso. Entonces, por ejemplo, a ti te tiene que salir, por ejemplo, vamos a exponer hasta acá atrás. Aquí tiene que salir, por ejemplo, Mega, Mediafire, pero bueno, eso es aparte. Yo lo voy a guardar en Google Drive, como ya te dije. Es un mismo proceso que aparezca en guardar en Google Drive. Bueno, aquí nos va a dar así como que, ¿cómo decir? La configuración de mensaje. Yo le voy a cambiar el nombre, la neta. Voy a ponerle plantilla Yerico 2019. Ahí, pendejo. 19. Plantilla Yerico 19. Ok. Cuenta, mi Tima 2000, sí. Calpeta, mi unidad. Esto ya es para ver dónde lo puedes guardar. Entonces, vamos a regresar. Y le vamos a dar en guardar. Te va a salir este mensaje que dice, se está subiendo un archivo a la nube y solamente vas a esperar a que este archivo se suba. Va a ser el mismo procedimiento como con Mega y como con Mediafire, que ambos son aplicaciones tipo nube para que guardes archivos. Y bueno, como te vas a dar cuenta como mi progreso es demasiado ligero. Está subiendo muy rápido y aquí te vas a dar cuenta, ya se terminó por subir con .plantilla Yerico19.dls3. Ya está arriba en mi nube. Disponible para cuando yo quiera desinstalar el juego y lo quiera volver a instalar. Y bueno amigos, este ha sido el breve tutorial que te quería enseñar el día de hoy. Es un tutorial que espero les ayude. Porque he visto que mucha gente se la pasa diciendo que no puede salvar su progreso. Entonces, antes de que vayas a desinstalar el juego o vayas a dar de baja tu teléfono, tu teléfono ya no sirva y crees que no tenga mucho tiempo de vida. Te recomiendo que hagas esto. Guardes tu progreso ya sea en Mega, Mediafire o en Google Drive. Y más tarde cuando consigas un aparato nuevo, un dispositivo nuevo, puedes descargarlo a la hora que se te hinche la gana. Y también sucede que si llegas a perder tu progreso porque hiciste un mal manejo con los archivos, pues solamente puedes tener tu respaldo listo cuando tú lo necesites. Así que bueno amigos, este sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda dejar tu like, comentar, compartir y suscribirse por si deseas recibir mi contenido y también activar la campanita de notificaciones para cuando yo suba un nuevo video. Así lo tendrás en la palma de tu mano y listo para ver cuando tú quieras. Te recomiendo por favor, te repito que vuelvas a ver los enlaces en la descripción porque hay una importante encuesta que debes responder. También hay una... Te invito a que te suscribas a mi canal secundario que ya estamos empezando a tener más actividad. Y eso sería todo por mi parte. Nos vemos en la siguiente edición de este canal. Así que nos vemos la próxima semana. Insisto, por cierto, un último aviso. Recuerda que posiblemente el 30 de noviembre no haya video. Así que no se vayan a espantar. Último aviso y ya. Ahora sí, nos vemos en la siguiente edición. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!